Gente, en este vídeo vamos a hablar de tres capitanes del Barcelona. Por un lado, Leo Messi, con el que el Barça está teniendo graves problemas. Vamos a hablar también del futuro de Sergio Busquets y Sergio Roberto. Y también la última hora del interés de un equipo de la Premier League por Filipe Coutinho. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación. A analizar la primera noticia y vamos a ver los serios problemas que está teniendo el Barça para renovar a Leo Messi. El argentino ya es oficialmente un jugador libre y ha dejado de pertenecer al FC Barcelona. El argentino terminó contrato este jueves a las 12 de la noche y ahora mismo es libre de marcharse donde quiera. Por suerte, su deseo y el del Barça es que siga dos años más en el club hasta 2023. Y se está trabajando en estos momentos para poder hacer este acuerdo posible en lo económico. Algo que está resultando complicado. El propio Joan Laporte admitió el miércoles por la noche que si el 10 no ha renovado por un problema de fair play financiero. Hay que encajarlo en el fair play financiero. Hay muchas versiones y estamos contemplándolas todas. Me gustaría decirle a usted en este momento que Leo se queda, pero en estos momentos no puedo porque estamos en el proceso de encontrar la mejor solución. Va bien encaminado. Es tema de fair play financiero básicamente. Así lo dijo Laporta. Pero a pesar del optimismo del presidente en el chiringuito, un asesor fiscal llamado Ramón Álvarez de Mon, que además se dedica a cubrir la información del Real Madrid, confirmó que llegar a un trato con Messi será tremendamente complicado para el Barcelona. Renovarle era difícil y por eso no se ha podido hacer a tiempo, pero según afirma de Mon, ficharle como agente libre será más complejo todavía. El también periodista llegó a decirle que ve imposible que el Barça pueda acordar la llegada del argentino por todo lo que debería pagar para inscribirle en la liga. Al ser un fichaje y no una renovación, los culés tendrían que generar para pagar los 100 millones de euros brutos que pagarán por el sueldo de Leo Messi, 400 millones de euros entre plusvalías por ventas de jugadores y rebajas salariales. Unas cifras altísimas que según Álvarez de Mon ponen en serio peligro la llegada del atacante. Según se comenta, el Barcelona está negociando un contrato de cinco temporadas para que siga al crack. Sin embargo, el de Rosario solo jugaría en el Camp Nou dos de esas cinco hasta 2023, ya que entonces tiene pensado irse a jugar a la MLS. Desde 2023 hasta 2026 cobraría solo como embajador un sueldo bastante alto para compensar el dinero que perderá hasta entonces. Se dice que pasará de ganar algo más de 70 a cobrar unos 50, aunque no está confirmado. Además de esto, hay que destacar que el Barça y Messi tienen que tener mucho cuidado con Hacienda con este nuevo contrato, ya que en 2024, 2025 y 2026 estaría cobrando un sueldo que desde la fiscalidad española podrían entender que es gracias a lo que hizo con el Barça hasta 2023. Esto podría traerle consecuencias gravísimas al club y al propio Leo, que ya tienen antecedentes y que podrían terminar en la cárcel. Por esta razón, todo se está estudiando con detenimiento para dejarlo bien atado y no haya disgustos en el futuro. Por tanto chicos, así está la situación con un Leo Messi. Se complica por tanto la continuidad de Leo en el Barcelona al ser en estos momentos ya agente libre. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Seguimos hablando del futuro de otros cracks del Barça. En este caso, vamos a hablar de la oferta que le ha hecho el Barça a Sergio Busquets. Según ha anunciado el periodista Xavi Campos en el programa Tot Costa de Cataluña Radio, el FC Barcelona plantea hacerle una propuesta de nuevo contrato a Sergio Busquets por dos temporadas más de su actual contrato y bajar su salario a la mitad. El medio centro es uno de los jugadores que entrará dentro del recorte y el pago diferido que está planeando John Laporta con su directiva. El medio centro español que se ha convertido en una pieza vital dentro de la columna vertebral de la selección que está disputando la Eurocopa 2020 termina contrato en verano de 2023 y cobra un total de 15 millones de euros netos al año según varios informes de diferentes portales de Cataluña. La propuesta de Laporta extendería su contrato hasta el verano de 2025, tendría vínculo hasta los 37 años de edad, pero cobrando 7.5 millones de euros por temporada, una reducción importante pero que aceptaría para quedarse en el club que lo vio nacer como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Sergio Busquets, pese a ser uno de los jugadores más criticados por los aficionados del club, es una pieza fundamental dentro de la idea de juego de Ronald Koeman y ha demostrado que es el mediocampista ideal para jugar dentro de la propuesta que quiere promover Laporta desde la directiva. El fútbol que llevó al club a la cima con Johan Cruyff, Pep Guardiola y hasta Luis Enrique, pese a que este último tiene un estilo un poco más vertical, pese a seguir con los lineamientos de juego de posición, el mediocampista español firmaría el contrato de renovación cuando regrese de sus vacaciones después de la Eurocopa, donde disputará los cuartos de final ante Suiza en búsqueda de clasificar a las semifinales a España. Todo está encaminado por tanto para que Sergio Busquets pueda estar hasta los 37 años en el FC Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de otro de los capitanes de Sergio Roberto y el interés de uno de los grandes de Italia por él. Según informa Mundo Deportivo, el Inter de Milán le ha preguntado al Barcelona la situación de Sergio Roberto con la intención de comenzar negociaciones para la compra del canterano, quien viene de un rendimiento bajo la temporada pasada y que es uno de los jugadores que Johan Laporta quiere vender si llega una oferta importante por él. El FC Barcelona ha colocado a Sergio Roberto en la lista de transferibles para el próximo mercado de fichajes debido a que termina contrato en verano de 2022 y se desconoce la disposición que tiene de renovar su vínculo con el club a la baja, teniendo en cuenta que la situación económica de la institución ha obligado al propio Laporta a ofrecer renovaciones a la baja para cuadrar las cuentas. El polivalente futbolista español ha tenido ofertas de varios equipos de la Premier League, como el Manchester City como principal interesado, pero no han cumplido con las expectativas del club azulgrana que tampoco quiere regalar a un futbolista que tiene buen mercado, pese a ser criticado duramente por varios aficionados de la institución. Poco se recuerda de los grandes partidos que firmó en el club, por algo lo quiere Pep Guardiola. El Inter de Milán sería el último equipo que se ha metido en la puja por hacerse con sus servicios, con la intención de contratarlo para convertirlo en el nuevo reemplazante de Ashraf Hakimi, quien se fue al PSG por 70 millones de euros. El problema es que la situación económica del club italiano no es la mejor y no están en condiciones de hacer una oferta millonaria por él. El futbolista se encuentra de vacaciones y todavía no tendría cerrada su renovación, pese a que existen rumores de que tiene una oferta por dos años más de Laporta sobre la mesa. Por tanto, así está la situación interés del campeón de la Serie A por Sergi Roberto. Vamos ahora a hablar chicos del interés del Everton en Filipe Coutinho. El brasileño es uno de los jugadores que el Barça ha colocado en la lista de transferibles para el mercado de fichajes de verano que acaba de comenzar. El mediocampista no ha terminado de encajar en el club desde su llegada desde Liverpool y Laporta lo ve como una pieza innecesaria para el club, agregando que Pedris se ha ganado la posición de titular con su gran rendimiento. La situación con el brasileño es complicada debido a que más allá de ser un gran jugador, no ha rendido de manera sostenida en los últimos años y viene de sufrir una lesión de larga duración. Se lesionó contra Leibar a finales de diciembre, que lo dejó lejos de las canchas por un tramo largo de la temporada. Solo jugó 12 partidos en la Liga y 2 en la UEFA Champions League. Su venta parece casi imposible, pero en las últimas horas ha aparecido un club de la Premier League que se ha comunicado con el Barça para conocer la posibilidad de que se pueda concretar una sesión. Estamos hablando del Everton, el conjunto Tofi que viene de firmar a Rafa Benítez como entrenador en reemplazo de Carlo Ancelotti, está interesado en incorporar a Coutinho para poder potenciar su ataque para la próxima temporada, donde espera poder competir por clasificar a competiciones europeas. El entrenador español le ha pedido a la directiva del Everton la incorporación del brasileño y el club se ha comunicado con el Barcelona para negociar una sesión por una temporada, pero sin opción a compra obligatoria y con los azulgranas cubriendo una parte importante de su salario. La situación económica del Barça es muy complicada, por lo que la posibilidad de dejar de pagar el salario de Coutinho, uno de los más altos del primer equipo en este momento, es positiva, teniendo en cuenta que tienen que acomodar la masa salarial para poder cumplir con el plazo establecido por la Liga. Por tanto chicos, aquí dejamos el interés del Everton en Coutinho, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!